¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más a este repaso a Burgos. Bueno, no sé si un día más, porque hoy voy a hablar de un tema incómodo para muchas personas. Ayer, en un pleno de estos fugaces rápidos, que si pestañeas te lo pierdes, pero donde los concejales cobraron su particular dieta de 238 euros, se decidió el designio de los burgaleses a los que les va a tocar el próximo 26 de junio estar en la mesa electoral. Ahí, sentados, todo el día, todo el domingo. Esto generalmente es un marrón. La gente le da miedo. Generalmente. Pero este año, en Burgos, es una putada. Ya está. Así, abiertamente. O sea, 26 de junio, el primer domingo de verano. Para algunos, el primer domingo sin clase. Para otros, el primer domingo de vacaciones. Para todos, el domingo de la cabalgata. El primer domingo o el domingo de la primera corrida de toros, porque la del sábado es de rejones. Y tú ahí, ¿sabes? Todo el día, en la mesa electoral, sentado, viendo a la gente... Congreso. Senado. Gracias. Gracias. ¿Sabes? Todo el día. Viendo a gente meter votos en la urna para que luego cuatro tíos se rían de todos los que han metido esos votos en la urna durante los próximos meses. Pues sabe mal. ¿Sabes? La gente... Claro, es molesto. Yo creo que es molesto. Además, la manera, ¿no? No, es que va por sorteo porque total, como es una vez cada cuatro años, eso era antes. Una vez cada cuatro años eran las elecciones. ¿Os acordáis, verdad? Cuando tú votabas, había su legislatura, sus cosas. Ahora no. Ahora el trabajo que desempeña un vocal o un presidente de mesa ya es un trabajo habitual. O sea, de hecho, podrían estar en nómina de manera habitual porque aquí en Castilla y León llevamos tres elecciones en un año. Hay comunidades que llevan cuatro y cinco. Eso es habitual. Al menos, yo qué sé, podrían sacar de esa urna virtual, que es un ordenador el que lo decide, ¿vale? Pero podían sacar de la urna virtual, que te diga yo, a toda la gente que ya ha sido en algún momento vocal o presidente de la mesa. Porque es que no sé si hay, si hay alguien y me lo puede decir, que nos llame y que contacte con este programa. Pero imagínate que te ha tocado tres veces seguidas. Un momento ya incómodo. Ah, pues otra vez aquí. Hay profesionales de las mesas electorales. Y además, siempre los políticos, por aquello de la caza del voto, están como súper dispuestos a ser interventores. ¿Sabes? Que estos que llevan la acreditación y están por ahí vigilando que no se cumpla ninguna irregularidad. Menos Gemma Conde, que como mucho estará vigilando a ver qué urna abre, ¿no? Pero, ¿sabes? Siempre están predispuestos. A ver qué pasa este año. A ver cuántos políticos... Bueno, no sé qué decirte. Porque, ¿qué prefieres? ¿Pasarte el día en la mesa electoral o sentarte en el palco de la cabalgata? Que también, oye, da el sol y quieras que no. En fin, hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorarlo. Un interventor no es como un vocal o un presidente que tiene la obligación de estar ahí. Puede estar un rato, se marcha, fuma un cigarrito fuera, vuelve a entrar. En fin, no sé, es muy complicado, pero ya entramos. Este es el último día de mayo, ya entramos en junio. Junio es un mes electoral. Es verdad que todavía queda un poco para la campaña, pero en Burgos ya estamos de campaña. El pasado jueves estuvo en Burgos Pedro Sánchez. A lo mejor alguien pudo ver en directo el mítin de Pedro Sánchez aquí en Canal 54. Pero amenaza con volver. Y amenaza con volver porque esta vez los cuatro líderes políticos, los cuatro grandes candidatos, por decirlo así, de los grandes partidos, van a pisar previsiblemente, todos van a pisar Burgos. Cuidado. El año pasado, o hace unos meses, porque es cuando pasaron las elecciones, vinieron Sánchez y Rajoy. Este año todos, lo loco. Pero que nadie se asuste. No vienen hoy al captar el voto como locos, a la llamada del interés ciudadano. No. Vienen a la llamada de Méndez Pozo, que es a lo que se viene en Burgos, básicamente. Sí, sí, porque Méndez Pozo se ha dado cuenta de que las encuestas no funcionan como debieran. De que aquí no va a haber un partido que gobierne sí o sí, seguro. Todos se van a necesitar a todos. Y por eso ha organizado unas jornadas coloquio dentro de no sé qué aniversario de Diario de Burgos, en la que van a venir todos los partidos políticos. Y él va a negociar con todos los colores. Sí, 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 se va a volcar a cuatro bandas. Va a jugar a cuatro bandas. Ya, de hecho, Méndez Pozo está empezando a probarse modelitos. Ya está empezando a ver... Porque no es lo mismo hablar con Rajoy que con Pablo Iglesias. Por ejemplo, para hablar con Mariano Rajoy, pues Michel va a vestir un atuendo clásico. Un atuendo habitual. Este que vemos aquí, ¿no? Un traje y corbata habitual. Que es un traje con el que él se viene sintiendo muy cómodo en Castilla y León. Otra cosa será cuando venga Albert Rivera, de Ciudadanos, que entonces ya vestirá un atuendo más casual. Un atuendo, oye, pues típico para pactar con la vieja y la nueva política. Que lo mismo te puedes cambiar de suéter o de polo cuando quieras. Es decir, un atuendo más desenfadado. Sin embargo, cuando venga Sánchez, el Partido Socialista, pues se pondrá su chaqueta de pana y su camisa tranquila. Este atuendo, aquí no le vemos habitualmente a Méndez así, pero él habitualmente en Castilla-La Mancha solía vestir así, que es donde gobernaba el Partido Socialista. La apuesta más arriesgada recuperará su chaqueta de pana y, de nuevo, sintiéndose cómodo, pues hablará tranquilamente con la cúpula socialista. La apuesta más arriesgada, sin duda, va a ser cuando venga Pablo Iglesias y Michel apueste, eche el resto y flauta en mano, se arriesgue a hablar con el líder de Podemos. Y su apuesta más arriesgada no es ya en sí, la ropa, incluso con el gorro, que, hostia, se ha arriesgado, eh. Su apuesta más arriesgada va a ser los gritos que está practicando. Porque él ya está practicando, va a llegar a la reunión al grito de, lo llaman democracia y no lo es, o, ya ahí sí, echando el resto, Méndez Pozo al calabozo. No, no, este es un grito que tiene que estudiar, pero si hay que pactar con las filas de Podemos, se pacta con las filas de Podemos. No, a cualquier precio. No, no, esto es así. A cualquier precio. ¿Es raro? Sí. A mí me va a parecer muy raro. Me va a hacer mucha gracia, si llega finalmente a venir, no está confirmada todavía la presencia de Pablo Iglesias, ver al líder de Podemos, o de Unidos Podemos, o de Podemos Unirnos, pero ya veremos, con Méndez Pozo, el empresario del bulevar de Gamonal, que de alguna manera también es el motivo, ¿no?, el que prendió la mecha de lo que hoy en Burgos es Imagina Burgos. Será gracioso verlo tan gracioso como fue aquella entrevista a Juan Carlos Monedero en el diario de Burgos, que salía el señor Monedero así diciendo, Gamonal, prendió la mecha de la disconformidad ciudadana, y dices, ¿y en qué diario estás hablando, amigo Monedero? Sí, claro, en parte, es gracias a Méndez, a lo que se prendió esa mecha. No sé, va a ser divertido verlo, pero como digo, esos cuatro modelitos que él ya está estudiando, ya está preparando para esas jornadas. De momento, solo hay confirmada la presencia de Mariano Rajoy este jueves y de Albert Rivera el próximo 22 de junio. ¿Queda todavía agenda por cuadrada de los otros dos? Yo tengo ganas, tengo ganas, por ver a Méndez con estos modelitos u otros similares, ¿vale? Esto es una propuesta arriesgada, puede haber modificaciones, puede que el gorro, la flauta, no sea exactamente así. Pondremos atención. Volviendo a lo que iba esto, que no era de los políticos en sí, sino de las elecciones, ya está decidido, como digo, qué ciudadanos de Burgos se van a pasar el día de la cabalgata ahí, disfrutando de las papeletas y de los votos. Si alguien quiere no perderse la cabalgata o lo que pasa en las fiestas, sintonizadas en los colegios electorales Canal 54, ¿vale? Es fácil, tampoco hay que... ¡Ay, es que me lo pierdo! No pasa nada. Puedes ir, si coincidís muchos, evidentemente por el barrio, vais a ser de la misma peña, podéis montarla ahí, ¿sabes? En las elecciones, la, 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 las elecciones. Podéis disfrutar, podría ser una cosa divertida, aunque también podría pasar algo. Yo no lo he mirado todavía, ¿no? Pero este es un país de pandereta, ¿vale? No nos vamos a... ¡Uy! Lo que ha dicho. Este es un país de pandereta. Y yo no sé cómo cae el tema de la selección española en las elecciones. Sé que justo el lunes juega la selección... Puede jugar, si pasa. Puede jugar la selección española porque han cambiado la corrida de toros, que se hace siempre a las seis de la tarde, pero la vamos a hacer a las nueves porque es que hay fútbol, ¿sabes? Y como hay fútbol, pues hay que hacerla por la noche. No sé, mañana puede ser, ¿no? Es que como el día 29 vamos a estar todas las peñas de fiesta, vamos a echarnos siesta, empezamos a las nueve también. Esto es España, podría funcionar. Pero si eso se vale, a mí no me digas que si no hay partido de fútbol, no se puede retrasar las elecciones y que se hagan otro día porque hay partido de fútbol. No vas a dejar a la gente ahí contando votos mientras juega España. Pues no van a salir las cuentas. La gente va a estar más al gol que a votar quien tiene un diputado más, un diputado menos. Yo cualquier cosa ya me la espero de este país. En fin, hay mucho, hay mucho recorrido. Empieza un mes electoral. La primera visita, ya lo he dicho, empezó el pasado jueves. Tomen fuerza, cojan aire porque nos queda mucho recorrido de aquí al 26 de junio. Arrancamos. Repaso, Burgos.